Música Buenas tardes, un saludo para usted de parte de la unidad educativa de sordos Gracias por aceptar esta entrevista con nosotros ¿Tú qué opinas sobre la participación de las personas sordas en el proceso electoral anterior? Bueno, nosotros vemos con buenos ojos, la consejera Roxana Silva está liderando un proceso de inclusión Lo que nosotros denominamos el voto inclusivo Ustedes saben que todas las personas con discapacidad tienen el derecho al voto facultativo Igual que los adolescentes Nosotros estamos viendo con mucho interés y con mucho interés a nivel nacional Y principalmente acá en la provincia de Inbabura Que personas como ustedes tengan el acceso y más bien ustedes sean los aliados estratégicos Para que otras personas como ustedes que no están en los centros educativos También tengan ese mismo acceso y ese mismo derecho Si bien es cierto el voto de ustedes que es como jóvenes, como adolescentes Pero también como personas con discapacidad Es importante para que no sean otras personas las que les den decidiendo a ustedes ¿Quién va a ser el representante de la ciudad? ¿Ustedes qué están planificando para que la información del proceso electoral se dé y se mejore? Una información más completa Bueno, nosotros hemos pedido a través del patronato provincial Tener un contacto con la unidad que ustedes representan Porque nosotros lo que estamos intentando es que en todos los espacios Donde nosotros hacemos presencia pública Tengamos una persona que haga la traducción Creemos nosotros importante también la socialización del reglamento Que está para las personas con discapacidad ¿Qué piensa usted de contratar personas sordas para el proceso electoral? Bueno, nosotros le hemos dado a esta institución Una mirada no solamente a la parte de discapacidad Le hemos dado también una mirada a la parte generacional Le hemos dado también una mirada a la parte étnica Nosotros estamos contratando a una persona que nos pueda ayudar Dentro del proceso del trabajo Tenemos un contacto Y no estamos cumpliendo lo que dice la ley Sino que más bien estamos superando lo que dice la ley Una pregunta también ¿Cómo usted va a garantizar que los grupos políticos Den su información en lengua de señas? Bueno, ahí ya está estipulado en las leyes también de comunicación Ustedes ven que ahora las noticias tienen que tener una traducción simultánea Nosotros incentivamos a las organizaciones políticas No somos quienes les decimos lo que tienen que hacer o no tienen que hacer Estas organizaciones políticas a través de la sensibilización y la socialización De este reglamento van a tener que ir incorporando Pero por qué no solamente pensar en la socialización de principios ideológicos O de propuestas electorales de trabajo Por qué no pensar también que ustedes pueden ser parte activa Del proceso electoral como candidatos a las diferentes dignidades ¿Nos puedes ayudar con un mensaje para motivar al sufragio de las personas con discapacidad? Bueno, decirles lo que yo he venido repitiendo Si los ciudadanos, los jóvenes, las personas con discapacidad Siguen dejando que otras personas les den decidiendo a las autoridades, a los gobiernos locales Vamos a seguir teniendo problemas porque no va a haber una mirada Desde ustedes para la construcción de la política pública Creemos importante que la participación de ustedes en la selección del candidato adecuado Permite también una inserción directa de ustedes para construir política pública Que de alguna manera tenga un beneficio más directo Y llegue de una manera más pronta a las necesidades que ustedes tienen Creemos nosotros que no solamente debe ser la participación del voto Sino que debe ser también una participación desde el momento mismo que se eligen inclusive los candidatos Participar ahí, insertar también dentro de los planes de trabajo lo que ustedes necesitan Lo que ustedes creen también para sus familias y para la colectividad Debe ir dentro de una propuesta de trabajo de una organización política determinada Buenas tardes, queremos agradecerles muchísimo por haber aceptado esta entrevista con la Unidad Educativa de Sordos Muy gentil por su atención Más bien nosotros agradecerles porque creemos importante que ustedes deben ser Parte activa de este proceso electoral Invitarles a que sean parte de nuestro equipo de trabajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!